Bienvenidos una vez más a Patas de Perro. En este video los vamos a llevar a una de nuestras playas favoritas que se encuentra en Tailandia y comenzamos el día en Freedom Beach. Esta playa está un poco retirada de Patong y es poco difícil llegar aquí, entonces creo que por eso cuando nosotros visitamos no había tanta gente. Pero te voy a decir un tip, el secreto está en que llegues antes de las 11 de la mañana para que puedas disfrutar la playa especialmente para ti sol. También te recomiendo que traigas dinero en efectivo porque te cobran la entrada a este lugar y dentro de este lugar hay unos pequeños negocios que te van a cobrar en efectivo y no aceptan tarjetas. Este lugar está prácticamente solo antes de las 11 de la mañana. Hay algunos negocios chiquitos pero la verdad no esperes mucho. La vista de este lugar es espectacular y esto es lo que hace que te quedes aquí disfrutando por muchísimo tiempo. El agua de aquí está súper clara, súper limpia y de verdad prácticamente no hay nada de olas. Si no quieres estar tanto tiempo en el sol hay unas personas que rentan unos camastros que los colocan abajo de unas palmitas para que te des sombra y también te pueden dar un masaje auténtico tailandés para que disfrutes de la vista, de la playa, de este masaje y exactamente está al pie de la playa. Puedes rentar un ferry desde la playa pero si planeas venir a esta playa con regularidad te recomiendo mejor rentar una moto y tomar la ruta de la Avista Highway Resort. Te dejé las direcciones aquí abajo para que puedas buscarlas mejor. Mi esposo y yo de verdad que nos encantó este lugar y tanto que vean cómo quedamos de color bien quemados por el sol. Puedes rentar un barquito que es un taxi para llegar aquí a este lugar pero se vuelve un poco costoso con el tiempo entonces por eso te digo que si sabes manejar una moto es mejor que rentes una moto y te muevas a donde tú quieras estando aquí en Tailandia. Y después de disfrutar el océano nosotros nos dirigimos a visitar el gran Buda que está en Phuket. El camino para llegar a la estatua está pavimentado y es fácil de llegar a pesar de las curvas pero no olvides conducir despacio y con cuidado cuando el camino va de picada. Al llegar a este lugar vas a encontrar un estacionamiento amplio y organizado. Cuando te vas acercando más al lugar hay un oficial que está checando los atuendos y si usas shorts o faldas muy cortas se te pedirá que uses un sarón durante tu visita. Estos se los prestan, no tiene ningún costo. Estas escaleras son solo para subir, no se te permite regresar por donde ingresas. Hay un camino separado que te llevará de regreso y una persona de seguridad que se encarga de cuidar que esta regla se respete. Si no pudiste tomar fotos no te preocupes porque puedes regresar las veces que quieras ya que el camino es súper fácil. Esta estatua gigantesca es una de las más prominentes de la isla ya que mide 45 metros de altura. Puedes verla desde varios puntos al sur de Phuket. Este impresionante monumento probablemente se encuentra entre las vistas obligatorias si visitas Phuket. Es impresionante el tamaño de esta porque te hace sentir muy pequeño. La imagen de Buda en Tailandia suele ser una figura esbelta sentada sobre una flor. El uso de oro y de las escamas de oro lo vas a encontrar por todo el recinto. Los nombres y figuras de budistas orando podrás apreciarlas en la base de la estatua alrededor de este templo. Detrás de este templo encontrarás un pequeño jardín en donde vas a encontrar una increíble estatua de oro de Buda. No pude resistir a tomarme unas fotos en frente de esta estatua así que le pedí a mi esposo que me las tomara. Este lugar es verdaderamente sorprendente y se los recomiendo bastante. Hay bastantes lugares fotogénicos y donde te pierdes apreciando la increíble vista. En nuestro camino de regreso realizamos una parada en Mom's Trees Kitchen que se encuentra en la Villa Royal. Este restaurante está súper recomendado en internet y ya veo la razón. Yo me ordené un pescado frito y mi esposo una hamburguesa. La comida está muy muy rica pero la vista es de otro nivel. Nos quedamos un rato a disfrutar de la vista acompañados de un postre y un café. Hay muchísimos lugares para relajarse y disfrutar de la impresionante vista de la playa de Kata. Estuvimos explorando un poco de la villa en Phuket antes de dirigirnos a nuestra siguiente parada en la capital que es Bangkok. En Bangkok hay muchísimas cosas que puedes hacer. Nosotros tomamos un curso de comida tailandesa, fuimos de compras a los mercados grandes. Pero lo más destacado en esta visita fueron los templos. Y la verdad ninguno me pareció tan impresionante como lo es Wat Pho. Wat Pho es uno de los templos más antiguos en Bangkok. Se cree que fue construido o ampliado entre 1688 y 1703. Este existió antes de que Bangkok se estableciera como la capital por el rey Rama. Este templo alberga la colección más grande de budas en Tailandia. Incluido un buda reclinado de 46 metros de largo. El templo es considerado el primer centro de educación pública en Tailandia y las ilustraciones e inscripciones de mármol colocadas en el templo para instrucciones públicas han sido reconocidas por la UNESCO en su programa Memoria del Mundo. Puedes pasar todo el día aquí y no cansarte. Hay tanto que ver y tantos lugares para tomar fotos. Nunca había visto estructuras tan únicas e importantes como las que vi en Wat Pho. De hecho tiene tantos detalles y muchísimos colores en ellos. El clima en Tailandia es húmedo y el sol estaba bastante fuerte ese día, por lo que nosotros nos tomamos muchos descansos para tomar agua. Una de las partes más importantes de los terrenos del Buda es el Buda Reclinado. El Buda Reclinado fue construido en 1832. La figura mide 15 metros de alto y 46 metros de largo y es considerada una de las estatuas de Buda más grandes de Tailandia. Una cosa muy importante es que debes recordar traer ropa adecuada para visitar estos templos. Y deberás traer zapatos que te cubran los pies. La tarifa de entrada es de 100 baht y vale la pena el precio por la experiencia de recorrer este templo y la oportunidad de tomar fotografías increíbles de todo el lugar. Y después de visitar Bangkok nos dirigimos a Krabi. Hicimos una excursión en barco a las islas cercanas. Las aguas para llegar a estas islas estaban muy turbias y la verdad no recomiendo un bote cuando la marea está alta. Hay una temporada para estos recorridos y te recomiendo verdaderamente que se hagan en estos meses. Sin embargo, una vez que estuvimos en las islas el agua estaba realmente tranquila. El agua estaba muy clara y todo el mundo parecía estar pasando un buen rato. Los barcos turísticos organizan viajes a diferentes islas de alrededor, pero la única desventaja es de que no disfrutas tanto tiempo en una isla. Por lo general, solo descansamos durante una hora o hora y media en cada lugar. Como parte del recorrido, los barcos se detienen en el océano para permitir que la gente haga snorkel. Y se detienen en uno de los restaurantes en una isla para comer un bufete. Nosotros rentamos una moto y comenzamos el día lo más positivos y alegres posibles. Parecía que iba a llover, pero pensábamos que podría ser una caminata rápida antes de que esto sucediera. Definitivamente esperábamos estar de regreso antes de que oscureciera. La ruta es de unos 4 kilómetros desde el punto de partida hasta el mirador. Para la caminata de regreso completa de 8 kilómetros, es mejor dejar al menos unas 4 horas. Estábamos caminando bien cuando ocurrió el desastre. Se rompieron mis pantalones. Y mientras mi esposo disfrutaba de reírse de que se rompieron mis pantalones, los de él también se rompieron. Y después las cosas se empeoraron. Empezó a llover súper fuerte mientras subíamos la montaña. Nos empapamos de la lluvia y los pequeños ríos de agua que corrían hacia abajo. Como pueden ver, nuestra ruta estaba rota y mojada. Nuestros zapatos sucios y empapados. Y ambos estábamos súper cansados y sedientos. Pero cuando llegamos a la cima, comenzó a aclararse el clima. Para esto, detrás de nosotros venía un grupo de mujeres. Entonces, imagínense el buen momento que les hicimos pasar. En este momento, los pantalones de mi esposo estaban peores que los míos y estaban rotos hasta la cintura. Sí, ya está. Pues yo creo, yo digo aquí. Pero estábamos decididos llegar hasta la cima sin importar nada. Ya habíamos llegado tan lejos y esta era la vista. En este punto, la verdad, me sentí súper realizada. Nunca habíamos hecho una caminata como esta y esta fue la primer caminata que hicimos juntos y se sintió muy bonita. Y estos éramos nosotros al día siguiente. Qué vergüenza, pero qué gran aventura. En nuestro camino de regreso a la ciudad, nos perdimos en la oscuridad y nos detuvimos en una boda para poder pedir direcciones. Estaba lloviendo y estábamos empapados y todos en la fiesta estaban súper vestidos elegantes, con trajes y vestidos bonitos. Y nosotros, mojados, sucios, con la ropa hecha triza. Y este ha sido nuestro video por Tailandia. Recuerda que si te ha gustado nuestro video, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en Instagram. Nos vemos en nuestra próxima aventura.